Abonación, la señora Desi Chau Bienvenidos a las últimas con Desi Oye, hoy me levanté Caminé al baño Me cepillé mis dientes reales Y luego me vi en el espejo Oye, y pensé lo siguiente Si yo tuviera mi propio reality de las tardes Eso me lo habían dicho hace tiempo porque eso vino hace tiempo ¿A quién tendría como participante? Una mujer como nosotra, mami De hombres seguramente a Kevin Fernández Kevin, pero sin los pantalones de Jocelyn También quisiera a Niston El que ahora anda con Jocelyn Entonces no ande con hombres perros Tráiganme también a Paul McDonald ¡Ay, qué pica! ¡Te mantengo! Oye, el chombón hediondo de Vladi ¿Yo puedo decir eso? Claro, para ponerle un toque oscuro al programa Al Romelito este ¡Ya! ¡No! A Vikey Y por último Por supuesto que a Jan Modelo ¡Uf! A este peladito ¿Cómo le gusta a una vieja? ¡Lo quiero! ¿Qué? Oye, y de mujeres Solamente yo Si quieren andar con marido ajeno Háganlo Ahora sí Iniciamos la información ¡Uf! Oye, vamos a hablar de negras ¿Qué voy a hacer? Pero no cualquier negras Negras De verdad Que represente Que marquen duro Y que no amenace Eso va a tener un costo de mil dólares Puro como una verdadera mujer ¡Mueh! ¡Mueh! Ya oyeron tan claro Y por eso que nos vamos a dirigir Hasta mi tierra La costa atlántica En donde abunda el patí El plantín ¡Tanta, el south! La vaina se va a poner hat ¡Claro! La provincia C3 El territorio de Delfia Cortés Somos las que somos ¡Ay, ya! ¡Colón! Y de ahí vamos a embarrarnos De pura muere ¡Muere! ¡Chomba! Estoy un poco ansiosa Es momento de elegir A la chombona de tu corazón ¡Quemada! ¡Quemada por el sol! ¡Arrancamos! ¡Bella! ¡Bella! La primera Joani B Por supuesto Que la rival de Ashlany Gómez El juez tiene toda la razón Tú que viniste desde abajo Luchando contra viento Marea Y las mujeres de Polo Polo Tú fuiste a buscar problemas La siguiente negra en esta lista Eres tú Erika Parker Eso tampoco me parece justo Oye, esta mujer Cómo la ama La persona que más la ama Es César Anel Rodríguez Es totalmente falso Ella también lo ama Sí, sí, sí Te amo Por este cuerpo mulato de ébano Han pasado varios proyectos Usted crea en Dios No en pajarito preñado Otra chombona de Colón ¿Qué? Esta es bien gustada Porque ya sabe Menearse igualito que yo Horrorosa Y la cuarta chomba colonesa Nicole Pinto Opiniones a favor y en contra Y era de esperar La negra con el cuerpo que yo quiero Ay, ya basta, por favor Nacida y criada en Colón Mi Colón Oye Ella no es de Colón ¿Qué chucho y tú sabes? Nicole Pinto Mírale escena al gober, hermano Aquí hay Este es de ella Este es de ella Estas nalgas solamente Puede ser de Colón Hoy No se habla más del tema Yo la verdad voto por Giovanni Ahora es tu turno, Panamá Oiga, señora Señora Esa boca La señora Desti No se habla más del tema